¡Suscríbete! 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 «¡Porque sí encontramos la Atlántida! ¡Ay, güey! ¡Así que, bueno, vamos! Voy a buscar qué pedo aquí Voy a... No, no pasar la noche aquí Pero, mínimo Vamos a ver qué pedo O sea, ¿por qué está todo esto bien encabronado? ¡Ay! Casi me choco Casi me choco Pues voy a dejar mi barco aquí Ahí te quedas, barquito Vamos a ver qué hay aquí En esta aldea de los muchachos Que se vienen aquí ¡Claro! Porque... Es que miren una señora A ver tú qué me das O sea, güey Bueno, bueno De hecho De hecho, este sí está bueno porque Luego tú quieres conseguir Esta telaraña, esta madre Y no puedes, y con la Lana quisieras hacerlo, pero no se puede, ¿verdad? ¡Oh, una oveja! ¿Cómo estás, señora oveja? ¡Muy buenas tardes! ¡Ja, ja! ¡Pendeja! Así que bueno, mañana También empieza otra serie con el señor Silver Maskor, ya lo había, este, spoileado antes Pero, eh, pues hay para que La chequen, que la esperen, que va a estar muy, muy Muy locuchona, muy, muy padre Eh, es un mapa Es un mapa de supervivencia y bueno, cosas así Que les va a gustar, ya sabemos Que les va a gustar, entonces Eh, lo que les iba a comentar El día de hoy, que pues vamos a Vamos a hacer, vamos a hacer cosas pros Vamos a conseguirnos una casa, un bonito lugar Y así, o sea, es una serie muy tranquila Güey, pero bonita, güey, no No sé si me entienden, y Banyox Ya lo dijiste como mil veces, yo lo sé, güey, pero Pero es que es la nueva serie, güey Es algo malo que he hecho, vamos a quitar esto En vez de matar ovejitas y hacernos una cama con esto Porque aparte nos podemos Hacer una puta madre, güey, las pinches Lanas, güey Eh, nos podemos Hacer lo que viene siendo La cama, pero no cualquier Cama, güey, sino es una cama muy Poderosa, güey, ¿cómo que poderosa, Banyox? Bueno, la cama poderosa está Por acá, si no mal recuerdo A ver, se los voy a mostrar Ay, mi baños Cama Es que aquí está lo del carpintero Pero, pero, pero Necesito esa cama que está muy, pero muy Muy locochona Que no me acuerdo dónde chingados está Debe estar por aquí, güey Me acuerdo que estaba por acá No, no sé, el chiste A ver, vamos a poner Aquí está esta madre Ok Es esta, ¿y cómo se usa? Ah, pues con tres de estos Y lana, ¿no? Y esto se hace con palitos Y uno de lo que sea Ok, está bien, está bien No, 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 en serio, está muy genial Vamos a robar esta madera, vamos a matar A la gente de aquí de la Atlántida Hay varios mods Le digo, tenemos teletransportadores Tenemos, bueno, pues Estas aldeas que salen a los random En todos los lugares extraños Bueno, tenemos Más cosas, ¿no? De mobs no tenemos Tantos esta vez, porque La verdad no me la quiere pelar Pero, pues son los mismos De siempre, y pues en hardcore es más cabrón Entonces vamos a hacer este pedo Necesitamos mínimo tres, si no mal recuerdo Si se hace así, ah, mira Ahí está con esta madre, y ponemos este pedo Así, y cha, 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 cha Cha, 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 cha Uno de esto, uno de esto Y no tengo la pita madre Bien, pero bueno, no importa Aquí estamos en la Atlántida Vamos a matar a esta pinche oveja Que de cualquier manera va a valer Ah, tenemos un mod buenísimo Que es el de lo que viene siendo Los meteoritos O sea, que en cualquier momento Me puede caer un meteorito Y vale, verga O sea, en ese, por ese lado Si está muy, muy pinche hardcore Así que bueno, voy a ir a ver para allá Nada más para allá No ir pelándome la herida Vamos ya a conocer la ciudad Eh, que pedo con el pedo Eh, pues esto es, eh Es una casita de esta señora La panadería Doce huevos Nah, vete a la verga Eh, no sé Me voy a, voy a, aquí a A robarle a la señora Porque, pues, pues sí Ya para el siguiente capítulo Que espero sea el miércoles Eh, ya les voy a traer Eh, me llevo todos los hornos A la verga Yo, yo lo la vida Yo lo, vale verga la vida Güey Eh, les voy a traer ya Los shaders Los otros Los que les digo Que están muy locochones Oh, mira un cofre Oh, huevos Eh Bien Y tú que me dabas Por los dos segundos Nah, vete a la verga Güey Bien, entonces Eh, yo ahorita Antes de seguirme la pelando Vamos a ir por librerías Y todas esas cosas Que hay en estos poblados De medio de la nada Pues, ¿por qué sí, güey? O sea ¿Qué hay en medio de la nada? En medio del océano Pues una aldea Construida Sin agua O sea, más bien Con agua, güey Y no mames O sea, es lo típico De todas las casas O sea, de todo el mundo ¿No? Obviamente, güey Banyux Deja tu sarcasmo Para otro día, güey Ok, ok Eh, vamos a ver ¿Qué pedo que hay aquí? Vamos a investigar Es que es una serie hermosa Hola, señor Buenas tardes ¿Qué me da? Oh, una pala de diamante Suena atentado Oh, qué chingados Es esto Sí Vean O sea, lo encontré Pile ¿Qué puedo hacer con esto? A ver R no A ver Uso Oh, puedo hacer carbón Con este pedo O un ash block Así como Un cubo de ash ketchup Más encabronado Que nada Eh, no Ya tenemos carbón O esa madre Tenemos unas Wadding boots Un iron helmet Y los flippers Esto nos sirve ahorita Muy bien para nadar Que vamos a estar nadando Vamos a ver Qué tal nos vemos nadando Lava, güey No mames Necesitaría llevármela Pero no tengo hierro No sé si tengo el mod Este que se podían quemar Las chingaderas Eh, ya tengo casco Sí, verdad Entonces vamos a quemar Este pedo Y a ver Vamos a ver Si funciona Oh, sí funciona Sí Perdón por exaltarme Pero este Quería ver si funcionaba Y pues efectivamente Sí funciona Espero les guste esta serie Espero hacerla Lo más bonita Que se pueda Vean qué efectividad Del pollo O sea No mames Pone mods Que ni siquiera sabe Que tiene Y aún así Le va bien vergas Bien, vamos a hacer Este pedo Eh, voy a agarrar Esta maderita por aquí Vean Empezamos ya con hierro Güey Unos flippers Unos flippers Eh, pues esa madre Eh, vamos a hacernos La cubetita Para llevarnos la lava ¿Para qué quieres la lava Iván? Bueno, pues para algo ¿No? Para lo que sea Whatever you want ¿Cómo está muchacho? Bien, vámonos Eh, entonces Voy a ver si no hay Librerías o cositas Así que espero que sí Bueno, obviamente Debe de haber ahí Con ese señor Hola, buenas tardes Así que vamos a hurtarle Vamos a hurtarle Espero me vaya bien en la serie Eh, pues ya saben Es hardcore Vamos a ver que tal me va Muchos me dicen Ah, es que no vas a durar Pongan aquí en los comentarios Es más Los que llegaron ya hasta este punto Y lo siguen viendo el pinche video Eh, comenten Comenten aquí abajo A qué capítulo creen que llegue Que digan No mames En ese se muere, güey Eh, mi novia Me retó A que nada más hacía Diez capítulos Que mala onda Pero Pero van a ver Yo le voy a demostrar Que puedo hacer Entonces, este Ustedes díganme Aquí abajo en los comentarios Cuántos capítulos creen que Que vaya a durar la serie Y pues bueno A ver qué tal me va, ¿no? Espero que sí duren bastantes El chiste pues es armarse, ¿no? Y pues ahorita ya tengo Bueno, algunas cositas ya armadas Y pues bueno Vamos a ver qué tal nos va con el Mira qué bonito atardecer, güey Me voy a llevar lo que viene Pues puta madre, güey Bueno, ¿y los flippers Para qué sirven? Para nada, güey O sea, ¿voy más rápido? No, puta madre, güey Bien, pues bueno Ya luego averiguaré Para qué sirven los flippers Vamos a llevarnos Todo este triguito Ya se está haciendo de noche, güey No me gusta mucho Pero bueno, pero bueno No hay pedo, no hay pedo Vamos a llevarnos Este pedo, este pedo, este pedo Vamos a hacer la miniatura Aquí así del Del video así De no mames y baños De hecho no sé Si voy a hacer miniaturas O solo No sé, no sé Ya veremos después Ya, ya, ya veremos mañana Mira qué bonito atardecer Ya vamos a la verga Tengo aquí mi cama Puedo dormir aquí En los pastos verdes Ah ¿Quién se acuerda de esa serie? Nadie, Ivaniux Nadie ¿Por qué, Ivaniux? ¿Por qué no? Pastos verdes Era una serie que tenía con Chigüín Y pues valió verga Vamos a llevarnos este pedo Bien Bien, Ivaniux Así que No hay zanahorias O cosas así Me gustaría tener zanahorias ¿Por qué tengo caña de azúcar? ¿A qué horas conseguí caña de azúcar? Ah, no Que iba con el señor a robarle Si, voy por el señor a robarle Y ya después No podemos ir A la chingada Si La chingada Ah, no Pero ya le había robado Inútil Vámonos Vámonos, Ivaniux Porque aquí espantan Bien Así que bueno Pues ya pasamos la primera noche Obviamente Muy a lo nook Oye, como que sí voy un poco más rápido Bueno, no más rápido Pero bueno, sí A ver Vamos a ver Como que puedo ser más encabronado ¿No? Con esta cosa Mira, aquí está mi Mi barquito Y podemos irnos a la verga Güey Bien Uh, a la verga Sí Bueno, ya tenemos este Pantaloncito Los flippers Nuestro casquito Mira qué bonito se ve el pollito Güey, ahí Me dicen pato No mames No me digan pato Güey No me digas que estoy regresando ahí No me digas que estoy regresando De donde venía Güey Estoy regresando de donde venía Puta madre, Ivaniux Eres un pendejo Güey Fuck Es que en serio Hay biomas muy pero muy bonitos En los que Pues hay árboles Rositas Cosas así Muy bonitos Mira el pollito Güey Qué bonito se ve Güey Qué bonito Este podría ser mejor la miniatura Qué bonito el pollo Sí, muy bonito Como el nadie Güey Bien, vámonos para Otra aldea Güey O sea O sea Se pusieron de acuerdo todos Y que pues Pues güey ¿Qué podemos hacer? No, pues Pues mira Vamos a hacer una aldea Que flote Sin caminos O sea Cada quien en su casa Güey Muy encabronado No te choques Ya se chocó Vale verga Vale verga la vida Pero aquí ya Igual hay un Una isla Puta madre Güey Pinche Hola Hola Buenas tardes ¿Cómo está? Ah Me doy De magma Cream Si le doy ¿Cuánto? Una esmeralda No sé No la quiero matar Y aquí que hay Señora No le quiero robar esto Pero ya se lo robé Vamos a robarle esto ¿Por qué Ibanos? ¿Por qué estás de lacra Roba cosas? ¿Por qué? Pues porque sí Pues porque yo lo no Señora muchas gracias Por su amabilidad Por su gentileza Oh miren Un librero y una cama ¿Para qué quieres camas? No sé por qué El tema estaba buggeado Estos cofres Y salían un chingo De camas Ah güey Oh Dos diamantes Vean O sea Hijo de tu Vean gente Que tanta es mi habilidad Que lo predije Desde el principio Güey Dije Voy a encontrar diamantes El primer capítulo Y mira güey O sea Ya me lo están pelando Todos güey O sea No mames O sea Otro pinche 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 pedo Güey Bien Este es bien Verga Güey Bien Pero pinche Nice Este capítulo Nos está yendo Pero como no Tienen ni idea Vamos a ver si no puedo robar Como así Estás de lacra Ivaniux Es que eso es trampa No es trampa güey Me lo encontré Ahí estaba güey No de hecho si Me lo encontré güey O sea No hay por qué decir Que hay trampa No hay trampa güey Vamos a chingarnos Estas patatas Y lo que viene siendo Estas Ivaniux Te lastimas Ya sé güey Me lastime Ay pedo Ahorita comemos Y se nos va También Vamos a quitar este pedo Vamos a ver las cosas que hay Que ya necesito Encontrarme una casa Porque Ah también tenemos todavía Lucky Block Que están muy muy vergas Hay muchos materiales más Hay muchas cositas así Te digo Aquí están los de los meteoros Estos mejores furnances Tenemos televisiones Y cosas así Muy pero muy muy padres Así que bueno Espero Espero que si les guste la serie Les encante Como a mí Como a mí Me va a gustar esta pinche serie Así que No sé Voy a agarrar Estas pinches zanahorias Y voy a ver si no hay otro De estos De los señores Que Pues que nos dan Ay que nos dan Que nos vienen dando Los libreros Y si no Pues ya me voy Andando yendo a la verga Mira es que si Como que si veo el pedo Aquí como que cambio un poco Aquí debe de haber Pleno a huevo Es que Oh caballo O sea Güey Estos güeyes Tienen una inteligencia Muy cabrona Vivíamos en la isla Güey Pero no nos gustaba la isla Así que vinimos aquí Al mar Hicimos todo Y traemos caballos ¿De dónde? ¿Quién sabe? Oh tú ¿Quién eres? Te ves bien extraño Güey Oh ¿Cómo está muchacho? No tengo eso Pero su caballo Está bonito Vamos a ver aquí Estuve investigando Y creo que aquí En estas esquinitas A veces suele haber Un cofre o algo así Oh sí Un cofre Oh una armadura Que vergas O sea Me está yendo Pero como no tienes idea Si logro montar Este caballo No va a ser el reemplazo Del caballo Pero podría ser algo No podría ser El amor a primera vista Tal vez ¿Cómo estás caballito? Pero no ¿Cómo te voy a sacar de aquí? Mejor vete a la verga Voy a ir a ver por acá O sea Es pinche capítulo Tan más cabrón Que dices no mames No pinches Pinches mames Bien Bien vales verga Les digo Es que yo no soy No soy un nuevo O sea Soy un pro Pero Oh pollos Pollitos ¿Cómo están muchachos? De hecho quisiera hacerme Mi casa Acerca de una aldea Nada más por estos detallitos Que están así muy bonitos Me llevo el leno ¿Por qué? Pues porque sí Puede servir para un futuro Decoración Pollitos Ustedes se quedan aquí Mucho gusto Así que bueno Miren Allá hay algo Allá hay algo muy bonito Muy locuchón Voy a ir a ver si llego Voy a ir a Me quedo en esta Oh sí My gosh Lo que siempre busqué Bueno nada más es una Pinche islita Pero este Es un bioma Donde son puros bambús Arboles de bambús Si se ven muy Pero muy bonitos Pues yo creo que me voy a quedar Aquí Mientras Lo que viene siendo Este capítulo Bueno ya que se va a acabar En esta isla Voy a quitar esta madera Voy a hacerme herramientas Pues más Encabronadas Y pues para ya irnos Irnos a un lugar Porque ya tenemos que hacer En la casa Y si no la hago Pues obviamente Voy a valer verga Porque pues la serie Es decorativa Decorativa ¿Por qué decorativa Y manios? Porque pues güey Es algo más cabrón Es muy muy cabrón Muy muy vergas Ya escogí los mods Exactamente Para que no se me traba El minecraft Para que no se crashe A los tantos minutos De juego Para que no se caliente Mi computadora Entonces este Pues traigo unos mods Muy buenos Habían unos que crasheaban Con otros y así Lo compuse Y pues ya Ahí está el pedo O sea está muy muy Locochón Muy muy padre El pack Este Probablemente Yo luego se los pase Y les diga No hay ningún Feel de Ducron Pues los mods No son míos Solo se los pasaría Para que ustedes Hagan la serie conmigo Para los que quieran Seguir la serie Y luego ya les tengan Mi pues el pinche Pack de mods La Seed Es esa 8356994 Para los que quieran llegar Y bueno Pues yo le voy a dejar aquí Empezamos muy Pero muy bien Ya tenemos Diamante Yo se los dije O sea güey O sea pichivan Van a decir Es que eres un cagado No es cierto O sea todo estaba planeado Todo Así que bueno Espero les haya gustado el capítulo De hoy Recuerden mañana viene la serie Con Silver Mask Después vienen otras series Que luego Más sorpresa Más sorpresa Miren el pollito Qué bonito se ve Es un pato No es un pato Es un pollo Así que nos vemos Hasta la próxima Espero les haya gustado este video Y nos vemos Mira el caballo De allá atrás Ha sido liberado Nos vemos Pua Pua Gracias.